¿Qué es el encargo de procesos? En realidad estamos hablando de tres supuestos que son diferentes entre sí. Uno tiene que ver efectivamente con el encargo de procesos. Este sistema, esta posibilidad está regulada en la ley y en el reglamento actual, por el cual, en virtud de una serie de informes técnicos y jurídicos y económicos, el titular de la entidad, bajo su responsabilidad, toma la decisión de gestión de encargar la selección del proceso a un organismo internacional, nacional o internacional. Este proceso de encargo sí es supervisado por OCE. Nosotros tenemos un mecanismo de supervisión aleatoria en el que definimos una muestra respecto a la cantidad de información que se registra en la plataforma electrónica al CEASE. Identificamos como parte de nuestro quehacer de la supervisión si cumplieron con los requisitos formales que el reglamento y la ley establecen para poder seleccionar, para poder entrar en ese supuesto de la selección por encargo. Ojo que no vamos a cuestionar la decisión de gestión. El otro supuesto tiene que ver con la administración de recursos, que son convenios acotados por la ley de presupuesto para algunas entidades. Y este modelo no está previsto en la ley, está previsto en el marco normativo presupuestal y regula una serie de requisitos presupuestales en los que nosotros no intervenimos. La otra tiene que ver con las contrataciones realizadas de acuerdo a exigencias y procedimientos de organismos internacionales. Nosotros no podríamos modificar lo que dice un tratado internacional. Y estos procedimientos se llevan a cabo bajo las normas de estos organismos internacionales. Y a propuesta de nosotros, a partir de la modificación de la ley que rige desde el 20 de septiembre del 2012, a pesar de que son supuestos de inaplicación, nosotros también los supervisamos. La situación que nosotros estamos identificando es que, de acuerdo al registro que nosotros tenemos, porque el SEASE también registra estas contrataciones, sobre todo las de los procesos de encargo de procesos de selección, las cifras que tenemos registradas en la plataforma, ojo que podría haber un porcentaje adicional que las entidades no cumplen en registrar, pero entiendo que hay una obligación expresa en la ley y que sí están cumpliendo, porque además no solamente lo hacen las entidades, sino también los organismos internacionales, no supera el 4% del monto total contratado en un año, en el año 2002 y en el año 2013. Estamos pensando introducir la reforma que tenga que ver con el registro de la información. Nosotros no podemos, en el caso de los convenios con organismos internacionales, introducir obligaciones en contra del marco jurídico internacional público que regula estas organizaciones internacionales, pero sí podemos establecer obligaciones a las entidades que hacen los convenios con estos organismos internacionales. Y las obligaciones básicamente deben estar relacionadas a fortalecer la transparencia y la publicidad que otra vez viene a colación cuando se trata del uso de fondos públicos. Entonces, es lo que queremos fortalecer en la reforma y con eso, a través de una disposición que sea un poco más coercitiva, podemos mejorar aún más la información que tenemos registrada.